Eso es, siéntate A la minita time Vamos Obvio, la duda ofende La duda ofende No solo te los voy a traer, sino que voy a acabar con todos los bichos Si aparecen, claro Estos que se esconden no aparecen Mira, ahí hay uno Ven, ven, no te escondas Crack Bien ¿A quién le pegas? ¿Hay algún otro por aquí? Parece que no De esta zona ya me los he cargado Venga, va, apareced Nice Vale Vale Ahora por aquí Tritribal Primera esfera Primer cristal, perdón Estoy obsesionado Estoy obsesionado con las esferas precursor Obsesionado Primer cristal Venga Vamos a por el siguiente Vale Y alas Bien Y por allí ninguna más Vale Segunda está por aquí Segundo cristal Segundo cristal Suma, resuelve ahí No te escondas Sama, ¿verdad? No te escondas Pinche pendejo Más rapidez Ahí está Tercer cristal Uff Casi, casi Vale, por aquí Ningún enemigo más Se esconden, se esconden Vale Como no hay ningún enemigo más Por aquí abajo Vamos a por los de arriba Vale Ahora se van a abrir Las puertas que habían ahí cerradas Que no os lo he comentado Pero hay unas puertas que se Abren aquí arriba Y ahora sí que podemos acceder a esa zona Venga Hay una que Está en la izquierda Y otra en la derecha ¿Cuál pillamos? Izquierda o derecha O derecha o izquierda Voy por aquí Creo que pillar una Te venía mejor Porque ya Te llevaba directo A la siguiente zona Pero Que de hecho Creo que es esta La que debería pillar Después De hecho Creo que es esta La que tengo que pillar Después Ok Aquí no ha pasado nada Vamos Bien Cinco cristales Uff Menos mal Voy a esperarme un poco Vale Ahora sí Llego a esa zona Ahora sí Llego Uff Gustito Pero llego Venga No hueles tanto Y pégala Guacho Guacho atrevido Vale Esto otro acceso Aquí El cual no nos interesa Si ya estamos aquí ¿Sabes? Escúchame Menuda robadinha Me pegas Y el ataque Lo ha hecho hacia adelante Y yo estoy detrás tuyo Estoy en tu culo Muy falso eso Muy falso Muy falso Vale Y ahora Desde aquí Hacia Allá Vale Vale Ahora por aquí Hay como una cámara Algo fija Rollo Rollo 2D ¿Sabes? Guay Guay Hostia Hola Buenas tardes ¿Cómo está? Perfecto Cuidado Daxter Que te caes Vamos 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 Cole 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 Uff No sé si me dejo alguna esfera Diría que no Diría que no Sigamos Siete de ocho Vamos Look at this dude Wait till you see the No, 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 no No, no No, no No, no No te caigas ¿Estás bobo o qué? Ojo Pero ¿Y ese festín? Ojeta Vamos Que gusto da A pillar Esferas precursor Oh Caerte a la lava esa rara No, no da tanto gusto Vale Último cristal Último cristal Último cristal Vamos Pero que estoy en tu espalda ¿Cómo me Me puede dar? Imposible Es imposible Misión Vale ¿Y este fuego Para qué es? Vale Último cristal Norado Ya podemos Llevárselos A Al minero Soy minero Bien Lo he pillado Todos Vale Aquí Aquí Vamos A lo mejor Bien Vale Ya está en la puerta Que estaba ya Cerrada Bien Ahora nos Acercamos Por aquí Por ejemplo Y le damos Sus cristales Al minero Si hay que ser Minero Romper el pico En el hierro De nada De nada Hombre Que cuesta Decir un gracias ¿No? Vamos a ver Vamos a ver